Tenemos que calcular la altura de una torre y los datos son los siguientes. La altura de la torre no sabemos cuánto es, pero conocemos lo siguiente. Sabemos que este ángulo es 30 grados y esta distancia 150 metros. Tenemos que conocer las funciones trigonométricas, porque sin esto no hacemos absolutamente nada. En este caso en concreto aplicamos la función seno a este ángulo. Seno de 30 grados es igual a cateto opuesto a este ángulo dividido entre la hipotenusa, es decir, y dividido entre 150. ¿Seno de 30 grados cuánto es? Hay que saber esto también. Un medio, luego 150 por un medio igual a I. Esto es 75 metros igual altura de la torre. ¡Gracias! ¡Gracias!